sean todos bienvenidos a nuestro canal llegaron las noticias así es llegaron las noticias todas aquellas noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento y en el mundo del séptimo arte ya llegaron acá a sergio de noche para que tú que me ves en este momento comiences esta nueva semana muy bien informado así es así que vamos a entrar en materia vamos a entrar en el análisis de cada una de estas informaciones y la primera de ella tiene que ver con la segunda temporada de la serie lo que así es ya que tenemos la fecha la fecha en la cual se va a estrenar esta segunda temporada desde hace un buen tiempo ustedes y yo todos nosotros ya teníamos la confirmación que esta segunda temporada iba a existir sabíamos que se iba a estrenar en algún punto de este año 2023 pero no sabíamos con exactitud en qué mes que sucede ya es oficial ya tenemos la fecha de estreno de esta serie además que hay que comentar que hace escasos días circuló a través de redes sociales el poster oficial de esta segunda temporada un poster un afiche en el cual ustedes y yo podemos observar una fotografía de el actor Tom Hiddestrong interpretando al personaje de Loki con una pose bastante particular que sucede ya tenemos la fecha de estreno de esta segunda temporada dicha fecha es una fecha que está muy pero muy cercana saben cuál es no lo saben bueno te lo comento en este momento la segunda temporada de la serie lo que se va a transmitir por la plataforma de disney plus y su fecha de estreno será el próximo 5 de octubre así es la hora de estreno será a las 7 de la noche así es a las 7 de la noche así que anótenlo también trascendió que el actor jonathan majors formará parte de esta producción seguirá formando parte de esta producción con su personaje tan tan particular que ustedes saben cuál es así es esto es importante a tenerlo en cuenta porque ustedes y yo sabemos ya que este actor ha estado involucrado en ciertos problemas de índole legal que sin embargo la gente de marvel estudios y de disney ha decidido han decidido continuar contando con sus servicios con los servicios de este actor para esta producción para la segunda temporada de lo que así que si tú que me ves viste la primera temporada de lo que y te gustó mucho ya sabes que tenemos una segunda temporada y se va a estrenar el próximo 5 de octubre y tú que me ves que opinas que opinas de todo esto tú planeas ver esta segunda temporada de lo que qué opinas de todo esta información la vas a ver verdad déjamelo abajo en los comentarios déjame abajo tus impresiones mira que te estaré leyendo vamos a pasar a la siguiente noticia y la siguiente noticia tiene que ver con información relacionada con la película sounds of freedom así es sounds of freedom película que es titulada acá en este lado del mundo como sonido de libertad así es esta película sigue generando noticias y en esta oportunidad la noticia no está relacionada directamente con esta producción cinematográfica sino por el personaje real en el cual se basó en el la realización de esta película me refiero al ex agente de seguridad estadounidense timothy ballard así es este hombre es noticia porque según información suministrada por el portal device este hombre en este momento está siendo demandado por acoso sexual por siete mujeres así es agárrense de la silla resulta que a este hombre timothy ballard famoso por el trabajo realizado por su organización que lleva por nombre operation underground railroad este hombre en este momento es demandado es demandado por siete mujeres que lo acosan y lo acusan quise decir disculpen ustedes lo acusan de acoso sexual que sucede una de ellas dio unas declaraciones en las declaraciones en la cual mención menciona que en su trabajo con timothy ballard en esta organización en distintas operaciones alrededor del mundo este hombre timothy ballard la obligó a fingir ser su esposa ok y que sucede ella considera que esto es parte de un acoso sexual y por esto está demandando así es en todo caso se sabe que las otras mujeres involucradas en este conflicto también están demandando por la misma circunstancia es decir a todas se les pidió en algún momento que en el marco de las operaciones de la en las operación de las operación underground railroad Ellas tuvieron que fingir ser la esposa de este hombre, de Timothy Ballard Todo con el objeto de poder rastrear y rescatar a personas que estuvieron lamentablemente involucradas Fueron secuestradas, fueron víctimas del tráfico de personas y sobre todo niños Esta demanda está en curso, no hay más noticias al respecto En todo caso, apenas sepa más sobre esta información, te estaré informando ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas que a Timothy Ballard se le esté demandando por este motivo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Déjamelo abajo en los comentarios Vamos a pasar a la siguiente noticia Y la siguiente noticia tiene que ver con la huelga en Hollywood Así es, la huelga en Hollywood Esta huelga en la cual ha paralizado a la industria cinematográfica Hollywood Y que aún se encuentra en pleno desarrollo Y está siendo impulsado por el sindicato de guionistas y el sindicato de actores de Hollywood ¿Qué sucede? Dicha huelga ya cumplió 5 meses Así es, ya cumplió 5 meses Esto es impresionante Es impresionante porque queda de manifiesto que el tiempo pasa muy pero muy rápido Ya sea para bien o para mal ¿Qué sucede? Ya se cumplieron 5 meses y hasta este momento no hay una solución en el horizonte No hay una solución a la vista Esto es muy lamentable porque esto va a repercutir negativamente No solamente en el bolsillo No solamente en el bolsillo de los guionistas ni en el bolsillo de los actores Sino en nosotros los espectadores Nosotros los consumidores del contenido que se produce en dicha industria Ya que esto va a repercutir en la producción de nuevas producciones cinematográficas Y nuevas series ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas de la huelga en Hollywood? Déjamelo abajo en los comentarios Vamos a pasar a la siguiente noticia Y la siguiente noticia es la siguiente Resulta que no solamente a los guionistas y a los actores de Hollywood Les está yendo mal tomando en cuenta lo que está sucediendo con la huelga en Hollywood Una noticia que ya acabo de comentar Sino a las empresas relacionadas con la industria hollywoodense Así es Ya que es oficial que la empresa Double Negative Una empresa que se dedica a la creación y la implementación de efectos especiales Para grandes producciones cinematográficas Está en grave situación financiera Así es Esto es totalmente oficial Esta empresa que es una empresa bastante particular Porque es la que estuvo detrás de los efectos especiales De grandes producciones cinematográficas Como recientemente fueron las películas Oppenheimer y Doom 2 Doom 2 confirmó esto Confirmó que está atravesando una grave situación económica Esta empresa anunció que le tuvo que pedir a sus empleados Que aceptaran una rebaja de su sueldo Así es Dicha rebaja en sus honorarios ronda aproximadamente el 25% Así es Esta empresa le pidió a sus empleados eso Que aceptaran una rebaja en sus honorarios del 25% Esto es impresionante Además que a principios de este año Double Negative también fue noticia Porque tuvo que hacer un fuerte recorte en su personal Por el mismo motivo Por su situación financiera Muy lamentable esto Ojalá esta empresa no vaya a cerrar Y tú que me ves ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en los comentarios Vamos a pasar a la siguiente noticia Y son rumores Son rumores Están circulando muchos rumores por allí Que lo que vamos a ver en la última película De este gran realizador guionista y director Quentin Tarantino va a ser épico Así es Ya que la última película de este director Que está confirmado Llevará por nombre The Movie Critic Esta película va a ser una película Que va a cerrar por todo lo alto Esta gran trayectoria De este buen y particular director Que es Quentin Tarantino Hay muchos rumores por allí Que están indicando Que este director planea Planea reclutar Para su última producción cinematográfica A nada más y a nada menos Que a Samuel L. Jackson A John Travolta Está planeando también reclutar A Uma Truman Incluso al propio Bruce Willis Ya que desea involucrarlos En esta última producción cinematográfica Porque sí Porque sí Porque desea darle un tono Un tono vintage Y un tono a nostalgia A su última producción cinematográfica Tendrá que ver con algún reboot De Paul Fitchin Quién sabe El punto es que Esto que les estoy comentando Es un rumor muy fuerte Que está circulando Por todas partes Si se confirma Les comento por acá Por acá Por Sergio De noche Así es Así que Vamos a pasar A la siguiente noticia La siguiente noticia Les comento Que tiene que ver Con la serie One Piece Así es One Piece One Piece Es noticia En este momento Porque adivinen Que en vista Del gran éxito Que está teniendo Esta serie Esta serie Desde que se estrenó Ha dado muchísimo De qué hablar En la plataforma De Netflix Pues ya confirmó Ya se ha confirmado Que esta serie Va a tener Su segunda temporada Así es Todos aquellos amantes De el manga El anime Y ahora Este live action De One Piece Pueden estar felices Porque ya tendrán Una segunda temporada De esta live action Tan particular Hecho para la gente De Netflix Esto fue confirmado Incluso por El propio realizador Del manga Y el anime Que es el artista El Chiro Oda Así es Esto está totalmente Confirmado Aún no hay fecha De estreno Pero ya sabemos Que tendremos Una segunda temporada Y tú Que me ves Que opinas Tú vas a ver Esa segunda temporada ¿Verdad que sí? Déjamelo abajo En los comentarios Ey Una nueva noticia Vamos con otra noticia Y esta noticia Tiene que ver Con el realizador Y director Tim Burton Así es Tim Burton Reveló En una reciente entrevista Que no está contento No está para nada contento Con lo que se mostró En la película Del universo cinematográfico De DC Comics De Flash Así es Él está muy molesto Por lo que se mostró Allí Porque Se mostraron Un plagio De dos De sus personajes Y él está Muy preocupado En específico Por lo que se hizo Con uno de ellos Que es Ese famoso Superman De Nicolas Cage Así es A estas alturas No le estoy haciendo Spoiler a nadie Porque Vamos A estas alturas Ya todo el mundo Vio la película De Flash ¿Verdad que sí? Bueno ¿Qué sucede? Allí aparece En una escena Muy específica Una versión De Superman Interpretado Por el actor Nicolas Cage ¿Qué sucede? Tim Burton Se pronunció En cuanto a este punto Y él dijo Que está muy molesto Porque eso fue hecho Con IAD Es decir Con inteligencia artificial Y él está muy molesto Porque él considera Que a pesar De que Ellos Todos los que están Involucrados En la industria Sean esclavos De cualquiera De los estudios Por más que trabajen Por más que se esfuercen Los estudios Siempre van a buscar La manera De sacarle el jugo A su trabajo Y no van a respetar Hasta cierto punto Su trabajo Ya que Lamentablemente Esto se hizo Sin su autorización En todo caso Esto pica Y se extiende Veremos Qué repercusiones Tiene Estas fuertes Declaraciones De este director Tim Burton Vamos a pasar A la siguiente noticia Y la siguiente noticia Tiene que ver Con Arkane Así es Arkane 2 Ya que se confirmó Que está en el horno Así es Está confirmado Confirmado Que viene Una segunda temporada De Arkane Y se va a estrenar En el año Que viene El año Que viene En el año 2024 Así es Esto lo confirmó El estudio francés Fortis Y también Se confirmó Que va a contar Con la colaboración De The Riot En todo caso Se sabe Que se va a estrenar El año El año Que viene Y se va a estrenar Por la plataforma De Netflix Y estas fueron Las noticias Así es Estas fueron Las noticias Para que tú Que me ves En este momento Comiences Esta semana Muy bien Informado Te gustó este video De noticias Dale like Te gustó este video De noticias Compártelo Sabes que me ayudan Mucho Si lo hacen Si le dan like Y comparte Y hablando de ayuda Suscríbanse a este canal Si se suscriben Este canal Seguirá creciendo Para ustedes Y por último Nunca lo olviden El cine Es para entretenernos El cine Es para desconectarnos De esta realidad Que está en tono agobiado Y el cine Es para pasarla muy bien Pásenla muy bien Chao